No queremos que se interprete como que estamos obstaculizando los esfuerzos del gobernador por dar una pronta respuesta en esta materia. Señalamos nuestras preocupaciones, pero no queremos mandar una señal de que lo estamos obstaculizando de ninguna manera. Es una preocupación de todos los tamaulipecos la cuestión de la seguridad, de todos, la compartimos. Y es algo que se tiene que atender de inmediato, de manera ejecutiva, y entonces ese es el sentido de nuestro voto. Centro Noticias Tamaulipas Centro Noticias Tamaulipas